Mi nombre es Cristina Sekely, tengo una inmobiliaria en Puerto Banús, en Ricardo Soriano 5, otro grande puerto y más sitios, pero bueno. Ahora lo que quiero es felicitaros para que el año que viene sea un año estupendo. Yo estoy muy positiva, ¿por qué? Porque muchos de los amigos y clientes me han llamado deseando de poder venir a la costa, deseando de estar este sol tan bueno que tenemos, deseando venir aquí a pasarlo bien, a poder dar esos paseos magníficos por el paseo marítimo y hacer todos los deportes al aire libre que se puede hacer todo el año y estar con los amigos y tener ese ambiente cosmopolita que tenemos alrededor. Entonces quiero felicitaros, que tengamos un año de salud, que tengáis un año bueno en los trabajos, en los negocios y que me vengáis a ver y me contéis cómo estáis. Estoy aquí en Puerto Banús esperándoos. Mi teléfono es 952-81-4040. Fácil. Y Marbella, Ricardo Soriano, 952-77-2000. No sea más que un viejo tambor.